No puedo creer lo que hiciste Nagato, te olvidaste de mí, no sabes cuánto me duele esta situación, ¿por qué? ¿por qué lo hiciste? Maldita Hikaru, la mataron un día, Brío, cuidado, Brío, estoy bien, pero, dije que estoy bien, no estás bien, ¿qué es lo que te pasa? Eso que importa, espera Brío ¡Retirada! 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 ¿Brío? ¿Dónde estás Brío? Maldición Este será mi fin No tengo fuerzas ¿Eh? Ese lugar Lo conozco Ya quiero que salga la segunda temporada de One Punch Esta energía ¿Y Tami? ¡Mi amor! ¡Despierta! 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 ¡Ay! No, mami Quiero ir al cine con Harry Harry, tú eres el amor de mi vida Uy, no es momento ¡Despierta! ¡Despierta! Harry, ¿qué pasa? Son las 3 de la mañana Alguien se metió a la casa, Itami Espera aquí ¡Es una chica! ¡Pero! ¡Ah! ¡Esta chica es! ¿Brío? ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? ¡Ay! ¡Tengo un Itami! ¡No dudaré en usarlo! ¡Ay! Pito Oye idiota, soy tu amigo, no un arma ¡Ay! Tampoco me grites, Itami Lo siento Tranquilo Mi amor, ¿quién es esa chica? Ella es Brío, es mi amiga de la niñez No sé qué le pasó, está gravemente herida ¿Qué estaba soñando? ¡No gato! ¡No gato! Harry, ¿eres tú? ¡Qué bueno que despertaste Brío! ¡Nos tenías muy preocupados! Toma, te traje un poco de agua Gracias ¿Eh? ¿Quién es este chico? Él es Itami Él ha estado viviendo con nosotros Él es mi... ¡No me digas que te casaste! ¿Casados? ¡Oh, no, no! Verás, yo soy novio de Harry Pero me gustaría casarme con Harry cuando seamos adultos Tú debes ser Vito, ¿verdad? La última vez que te vi eras todo un bebé ¿Podría preguntar cómo se conocieron? ¡Por supuesto! Era una noche fría Y Vito se había escapado de casa por travieso En esos momentos pensé que lo perdería para siempre No me imaginaba que Brío estuviera caminando por esos lugares Y... Gracias a ella Lo encontré Y después de ese momento nos hicimos muy buenas amigas ¡Qué lindo! ¿Eh? ¿Qué? A ver ¡Toma! ¿Quién eres? ¡Es muy rápido! ¡No, no, no! ¡Ajá! Ryo ¡Ah! ¡Y Tami! Ryo, ¿estás bien? ¡No! Sí, y no gracias a ti. Para ser un niño pegas muy fuerte. Muchas gracias por ayudar a Brío. Sí, pero me debes una ventana. Por cierto, tu nombre es Nagato, ¿verdad? Sí. Me disculpo por las molestias. Oye, tú también eres muy fuerte. Aprendí de la mejor. Me siento terrible. Lo lamento. Brío ya me contó lo que hiciste. Y no me sorprende que está molesta. Perdón. Bueno, ya es hora de dormir. ¿Qué les parece si mañana hacemos una gran fiesta? Buena idea, amor. Eres la mejor, Harry. Ay, tengo sueñito. Déjeme hablar a solas con Brío, por favor. Muchas gracias por su hospitalidad. ¡Ay, Vito! Oye, Nagato. Si amas a Brío, ¿eh? Entonces demuéstrale lo que sientes en verdad. Desconozco lo ocurrido, pero puedes sanar las cosas. Pero quiero decirte que ahora cuentas con mi amistad y estoy aquí para apoyarte. Somos amigos. Así que espero sanes las cosas. Todo estará bien. Muchas gracias, Itami. ¿Entonces ya somos amigos? Por supuesto. Nos vemos, Nagato. Suerte. Brío, perdóname. Perdóname. Fui una mala persona. Yo... Cierra la boca. Mi amor, no llores más. Por favor, te lo suplico. Lo siento. No era mi intención hacerte sentir mal. Brío, debes odiarme. Lo merezco, pero es a ti a quien amo. Y no quiero perderte. ¿De verdad? Nagato. Ay, pero qué romántico. Estoy muy feliz por ellos, ¿tú no? Claro que sí. Así se hace. Bueno, parece que Itami es el chico más guapo. No lo creo, Nagato es más guapo. Itami. Oye, yo estaba bailando contigo. ¿Oiga, ni ese ruido? Proviene debajo de la mesa. Oye, enano, este era mi pastel ¿A quién le llamas enano pelos de escoba? ¿Qué dijiste? ¡Vuelve aquí, mocoso! ¡No me he atrapado! ¡Lento! ¡No me he atrapado! 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 ¡No me he atrapado!